hola a todos qué tal bueno por fin verdad el vídeo que me habíais pedido como habéis leído en el título es una mascarilla casera está homologada sé que hay sitios tú vas a un hospital y hay sitios en los que no te permiten aunque esté homologada y tenga más protección que una quirúrgica no te permite de entrar con ellas pero bueno yo creo que para las que lo probéis es un ahorro diario porque bueno las quirúrgicas no dejan de costar un dinerito y tal y tenéis la certeza de que son fiables porque la tela que yo uso para adentro es hidrófuga que no hay ni fuga y ni fuga es para el fuego hidrófuga antibacteriana vale y cuando la compro ellos me pasan un certificado que cumple las normas de la unión europea cumple la todos los protocolos que tiene que cumplir la tela la cumple vale sobre todo en la norma 0065 que es la que te hace que te dice que es reutilizable vale entonces esta es reutilizable normalmente te pone el número de lavados pero yo lo que hago es que cuando cuando venimos de la calle las traemos yo tengo un virucida vale es a base de peróxido de hidrógeno como si fuera de agua oxigenada pero es un virucida vale que se puede hacer con alcohol al 70% la rocío y la dejo colgando entonces en 30 minutos bueno creo que no el virucida creo que es en menos de un minuto o algo así no queda ningún virus vale bacterias ni nada entonces yo lo que hago es durante la semana la rocío y luego cuando llega el fin de semana la lavo vale entonces de todas más vosotros vais a ver cuando pierde la eficacia porque si puedo os hago un clic de y os lo pongo aquí tú pones debajo del grifo la mascarilla así y el agua no la absorbe resbala por eso es hidrófuga pero es transpirable 100% no como otra tela que compré que decían que era transpirable el pool y con eso no se podía ni respirar ni nada pero con esto si se respira perfectamente pero no entra esta tela yo la podéis comprar online ponéis sarga hidrófuga antibacteriana y la podéis comprar está alrededor de los 678 euros el metro vale y yo la última la cogí en paredes tejidos paredes para quien sea de madrid o esté cercano o pueda ir a madrid porque yo ahora mismo no puedo la hay de algodón está por ejemplo esta blanca es más durita es de algodón la la hay de es sintética está pesa muchísimo menos es en la sintética es como más blandita y me parece ahí ahora no lo recuerdo pero creo que los precios andaban la blanca y negra de algodón a 7 euros y las sintéticas a 6 o a 5 no me acuerdo sé que es más barata y está hay de varios colores vale esta está falta de poner la gomita nada más y yo las pongo también el hierrecito este para la nariz vale que se pueden nacer sin él no es imprescindible y bueno como ahora hemos tenido en nuestro halloween particular pues en casa ellas mis hijas que son las que me las piden me han solicitado estas yo he hecho ni se sabe he hecho varios modelos he hecho la rectangular de pliegues he hecho la que lleva la costura en el medio hecho de todas vale pero en comodidad y forma de hacerlo y todo me quedo con este me quedo con este me gusta este patrón me gusta cómo ajustan y a mis hijas después de haber probado varias son las que más les gusta con lo cual pues yo prácticamente no salgo nada más que a comprar pero bueno la mayor está trabajando la pequeña va al colegio y va con esta si tiene su papel certificado homologado vale y ya está bueno vamos a empezar con el patrón Bueno mirar el patrón como yo sabía que era ya os ha dicho una en más de una ocasión que cuando yo este patrón el patrón lo voy a repetir más de una vez me gusta a hacerlo en plástico de este de encuadernar que se encuentra en la papelería os voy a explicar cómo llegar a hacer este patrón que lo podéis hacer en cartulina en folio lo que queráis vale esta talla vale es la que uso yo es la que os voy a dar es la que uso para mis hijas he hecho para un montón de personas unos más delgaditos los más gorditos y tal y a todos les queda bien lo que son mujeres chicas jovencitas de hasta 14 años o así para niño lo que he hecho este mismo patrón en vez de coser dibujar y coser al ras he dibujado y me he metido un poquito para adentro la costura el pie de la máquina para adentro y le ha valido perfectamente para niños vale o sea eso ya es hacer un patrón base y que es para adultos pues dejar margen o sea para adultos me refiero para caballero que tienen la cara más ancha dejar más margen que es para señora con este os vale que es para niños os metéis un poquito más con la costura vale y así no tenéis que tener tantos patrones vale mira dibujáis un rectángulo espero que se esté viendo bien un rectángulo que mida 23 de largo y 16 de alto vale esto sencillito coger la regla 23 del alto de largo y de alto 16 vale y luego hacéis en las cuatro esquinas una marca desde la punta hasta abajo de 4 y medio otra marca 4 y medio y así en las cuatro esquinas vale luego cogeis la regla y unís los puntos donde habéis hecho la marca a 4 y medio vale y aquí vale y así en las cuatro esquinas vale vale así y recortamos con las tijeras de papel no con las de eso por hoy nos olvidamos de de esta de esta esquina recortamos por aquí por aquí por aquí aquí hacemos lo mismo vale unimos y unimos y tenemos recortado y nos quedaría algo como así vale bueno pues una vez que tengamos esto así del folio ya nos olvidamos lo doblamos por la mitad vale y en el punto medio de aquí arriba o de aquí abajo da igual porque es lo mismo aquí que creo que son unos 7 vale marcamos a tres y medio vale y bajamos un centímetro para que esto lo voy a hacer con otro rotulado que se vea más vale pues hemos hallado el punto medio vale y bajamos un centímetro y hacemos una marquita vale vale y ahora lo que tenemos que hacer vale es empezar aquí una línea así como en forma curva y venirnos hasta este lado se puede hacer a mano alzada con un lapicero por si creéis que os vais a confundir o algo pero vamos yo creo que podéis encontrar mira lo hice como cogeis un cd desde esta esquina pasando por el centímetro hasta aquí vale ya lo tenemos recortamos y nos queda el patrón vale el patrón quedaría algo así vale aquí os he puesto el folio para que luego lo apreciáis un poco más pero vamos que nos queda un esto así y de esto tenemos que cortar tanto de la tela exterior bueno esto es el patrón ahora os digo lo que necesitamos necesitamos la tela hidrófuga que simplemente con esa tela ya valdría pero para hacer este este patrón queda más pulido si le damos la vuelta no hay que hacer dobladillos ni nada usar dos telas que queréis hacerlo con dos telas iguales dos telas iguales mirad yo aquí está la hice en liso pues en liso que aquí en vez de poner la blanca la queréis poner negra negra vale necesitaríamos tela exterior la bonita la que nos va a ver todo el mundo la hidrófuga y cortar uno de cada vale yo aquí tengo varias vale mirad he dibujado aquí el patrón cuando lo dibujéis no recortéis por si es para niños sí que podéis recortar justo por la línea que dibujáis y coséis pues a un centímetro más para dentro vale pero si es para vosotras o para alguien que un niño que tenga ya 12 13 14 años dibujáis y cuando recortéis dejéis dejáis un margen vale tanto en una tela como en la otra vale lo veis ahí y ahora qué vamos a hacer realmente con que dibujéis en una de las dos telas es suficiente porque ahora lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho la tele hidrófuga no yo no le he visto el derecho por ningún lado vamos funcionar exactamente igual por un lado que por otro pues una vez que lo tenéis así enfrentado derecho con derecho si queréis dibujáis el patrón solamente en un lado porque realmente nos hace falta los dos en el lado vaya lado que vayáis a coser y empezáis aquí a ver pero voy a poner es empezáis a coser remata es vais por la línea cosiendo todo con la línea despacito en las curvas y cuando llegáis aquí remata es otra vez y una vez que lo tenéis cosido recortamos haciendo piquetitos en las curvas y nos quedaría algo así vale está rematado aquí rematado aquí hemos dejado yo aquí suelo dejar veis un poquito más de no corto tan seguido al ras porque como luego tiene que meterse para adentro para que se quede bien que no tengamos problema yo dejo un poquitín más yo recorto con tijeras de ciza pero se puede recortar con vuestras tijeras normales y en la curvita si dar unos cortecitos con la tijera sin llegar a la costura para ahora dar la vuelta vale pues ahora cogemos y damos la vuelta vale hemos dado la vuelta vale veis que se quedan las marquitas de ahí pero yo como esto lo he hecho con un frisión pilot ahora pasamos la plancha y no hay problema aquí está el hueco abierto vale y qué vamos a hacer ahora pues poner el hierrecito de la nariz vale y el hierrecito de la nariz yo pongo estos vale que cogí en aliexpress pero vamos a dar a los venden en muchas mercerías o tiendas de telas y yo estos son bastante largos yo los dejo a 8 vale con 8 centímetros es suficiente y lo que hago es lo introduzco por aquí el hueco lo voy colocando así con las manos hacia arriba y por la parte de atrás esperad vamos a planchar primero un poquito para vale ya le hemos quitado la marca entonces tenemos el hierrecito que se nos ha ido paula aquí en la parte de arriba y sabemos que mide 8 no vale pues entonces lo que yo hago más o menos más sobre esto se puede hacer a ojo vale no tiene pero bueno si cogemos desde el centro y medimos cuatro y luego desde el centro otros cuatro vale aquí tenemos ocho vale y esto tiene que ir así encajado no vale yo lo pego arriba lo máximo posible y lo que hago es con el frisión toco donde está el borde este paso os lo podéis saltar si no queréis ponerlo de la nariz os lo podéis saltar y lo que hago es una línea recta aquí abajo vale más o menos vale y ahora lo que haría sería con la máquina empezar aquí dar unas puntadas hacer la cajita y ya lo de la nariz no se nos escapa vale este sería el siguiente paso que no queréis hacerlo de la nariz no pasa nada si lo que tenéis que hacer ahora es hacer una costura de refuerzo y de para sobre todo también para tapar este este agujerito que tenemos aquí todo alrededor vale al borde al borde de la tela nada dos milímetros nos una cosita así movéis la aguja y todo el borde que podáis le hacéis una costurita vale que es para asentar bien las cosas las las propias costuras eso es vale y volvemos mirar por ejemplo yo aquí ya le he hecho la cajita está como es negra cojo una una tiza de estas que un boli tiza o un lápiz tiza que me cogí funcionan muy bien le he cosido todo alrededor y entonces ya lo de adentro veis ya no se mueve vale está por aquí con negro y ya no se mueve y ahora haríamos lo que os he dicho la costura ha visto esa está todavía por aquí abierta y ahora haremos la costura de refuerzo vale pues ya hemos hecho la costura vale todo alrededor no estaba en color negro no se nota y eso es él no se hagan las marquitas que se van luego enseguida y ahora cuando la tenemos ya así vale cuando ya está así cogemos damos la vuelta y Y hacemos como una línea imaginaria desde este pico hasta este pico, doblamos, se plancha si queréis y si no se sujeta con alfileres y hacemos una costura al bordecito de aquí, ¿vale? Y lo mismo en este lado, ¿vale? Esto lo planchamos, lo dejamos así y lo mismo línea imaginaria desde esta punta a esta punta, así y otra costurita, todo para que empezamos aquí, no hace falta rematar, pero bueno, si queréis rematamos, costura hasta el final, yo que tengo la costumbre de rematar siempre, ¿vale? Esto nos tiene que quedar algo así, con las dos costuritas a los lados, ¿vale? Ya la tenemos, ¿vale? Mirad la costura de aquí y la costura de ahí, ¿vale? Nos queda como un sobrecito así, ¿vale? Y ya está prácticamente terminada, ¿vale? Ahora, mira, la ponéis así o para arriba o para abajo, como queráis, ¿vale? Y lo que hacéis es, dobláis este lado y halláis más o menos con el dedo, el centro, esto, ¿vale? Sujetáis y doblamos para arriba, ¿vale? Doblamos. Pero en vez de doblar que esto quede aquí un triángulo, vamos a hacer que esto, este lado, sea paralelo a este, con lo cual que aquí nos quede un rectángulo, ¿vale? Mirad, esto tiene que quedar un rectángulo, o sea, da igual que esto se quede como arrugado, da igual, vosotras llegáis aquí o vosotros, ponéis el dedo, levantáis y si veis que lo más esto es que os quede para abajo, subís hasta que esta línea quede paralela a esta, ¿vale? Y aquí ponemos un alfiler, repetimos lo mismo en los cuatro lados, lo voy a hacer una vez más así con vosotras y vosotros, bueno, centro, doblamos y veis que al doblar queda un triángulo así, no, este lado paralelo, soy muy pesada, lo sé, pero ya está, ¿veis? Y ahora sí que me queda un rectángulo aquí, ¿vale? Cojo, sujeto con un alfiler y hago lo mismo en el otro lado, ¿vale? Veis que queda como una, bueno, ya se va viendo la forma, mirad la forma de la nariz y ya tenemos, como hemos hecho remate todo alrededor, el dobladillo le tenemos perfectamente, no hace falta hacer dos dobladillos ni nada, simplemente contraer este para acá y pasar una costura por aquí y pasar una costura por aquí y pasar una costura por aquí ya la tenemos hecha, ¿vale? Lo que hacemos es eso, ¿vale? Una vez que está así, traemos esto, tapamos lo que es este lateral que tenemos aquí sujeto, ¿vale? Y aquí podemos sujetar con pinzas y si queremos retiramos ya o directamente con dos alfileres y quitamos estos Pasamos una costura, yo suelo pasarla por encima de la que ya tiene aquí al borde, ¿vale? Para que así ya no haya tantas costuras y aquí hacemos lo mismo, doblamos que se quede tapadita esa parte, sujetamos o con pinzas, mirad, con pinzas pues sería algo así Algo así Y empezaríamos a coser aquí, aquí sí que rematamos, no nos metemos mucho para acá porque por aquí va a ir la goma, ¿vale? Usamos esa costura, pasamos por ahí, rematamos, quitamos todo Y tachán, nos queda la mascarilla hecha Y ahora yo la goma, yo corto para mayores, creo que es unos 24-25 centímetros Pero como va a ir metida y se va a poder cambiar, lo bueno de estas mascarillas es eso Que al llevar el canutillo puedes cambiar, que me apetece cambiar la rosa a verde a lo que sea, la cambias O que ya está muy sucia las que son en blanco y la quiero cambiar, pues la cambiáis Mirad, vamos a poner una aquí con vosotros Mirad, yo uso goma de esta de 0,5, hay gente que usa de cordón pero a mí me gusta más la plana, ¿vale? Pero esto ya es a gusto de cada uno, ¿vale? Y lo que hago antes, como aquí dentro lleva una costura, con el pasacinta se me ha estropeado, ¿vale? Entonces yo cojo una aguja de lanera que tengo, mirad, ahora os lo voy a hacer en directo Mirad, yo tengo estas agujas que son para coser lana ¿Vale? Esta es de la marca, creo que Pony o algo así Y esta es del chino, vamos Y lo que hago es Lo introduzco así Paso por aquí Si veis que no le hacéis aquí un nudo, pero vamos, que no es ni necesario ¿Vale? Ya está Y aquí lo mismo ¿Veis? Topa y como está doblada la costura, topa ahí con algo Y entonces lo mejor es hasta que sale Ya está Introduzco por aquí un poquito Y ya está Aquí hago un nudo En la esquina hay gente que la cose, pero yo creo que no es necesario porque luego yo el nudo lo escondo ¿Vale? Ya está Y lo que hago es ahora esconder el nudo Me ayudo De la aguja esta Y me tornudo para adentro Que lo queréis dejar fuera, lo dejáis fuera Pero vamos Ya está Y ya tenéis la mascarilla Bueno, ahora podemos hacer el otro, pero vamos Que ya estaría la mascarilla hecha A mí me parece que ajustan muy bien Os pondré una foto aquí de mis hijas para que las veáis con ellas puestas Ajustan perfectamente Y no No sé Son cómodas Son seguras Que es lo importante Y ya está Ahora que viene la navidad Pues habrá que coger y cambiar los murciélagos, las calabazas por papá noel Y yo ya he comprado telita Así que me tocará ahora hacer unas cuantas de navidad Y nada Espero que os haya gustado Que lo hayáis entendido Si no, pues rebobináis Como siempre Que está todo ahí Si tenéis alguna duda Ya os digo Materiales Tela exterior Tela interior Hidrófuga Antibacteriana Y goma Pues yo Corto unos 25 centímetros Que luego veis que Uy, esto me queda muy grande Pues Probar en un lado primero Antes de hacerle el nudo O probar sin haber cortado el trozo Y ya está, sabes Pero que como se puede quitar y poner No hay ningún problema Y lo de la nariz Si lo queréis También se puede hacer sin ello Que también quedan bien Vale Se sujetan bien Porque como lleva el piquito Se sujetan bien Yo simplemente se los pongo Porque a ellas les gusta más Y ya está Vale Pero que ese paso Os lo podéis saltar Y yo creo que es sencillito De verdad No tiene ningún misterio Y nada más Espero que os haya gustado Que lo llevéis a la práctica Otra cosa que os quería decir Que me habéis preguntado mucho Por los portamascarillas Y os he comentado Tengo un tutorial Os lo dejaré por aquí arriba De como un tipo bolsito Neceser Para guardar Neceser íntimo Y tal Que yo ahora Le agrandé un poquito Lo que es las Las medidas Y mirar Yo ahora A este le faltarían Aquí dos snaps Y Vale Perfectamente Para la mascarilla Vale Esto luego Cuando Lavéis la mascarilla Podéis lavar El Esta Como mi hija Tiene que llevar para el cole de repuesto No he puesto el suyo Ni lo he lavado Porque no se ha puesto La de repuesto Vamos Y Y ya está O un snap aquí O dos snaps Como queráis Este es más chiquitito Este es Yo creo que este Tiene las medidas Que se dan en el tutorial Pero yo creo que Incluso en este También coge O sea que Si queréis seguir Con las medidas Del tutorial También coge perfectamente Y no hay que hacerlo Tan grande Vale Aquí Vale Que Espero que Os haya servido Vale Me despido Hakuna Matata Vivi deja vivir Y que nada Ni nadie Os borre Una sonrisa De la cara Vale Ser felices Adiós